Ir a la moda significa literalmente que alguien desconocido y por motivos inexplicados e injustificados decide unilateralmente qué y cómo debes vestir y calzar y qué colores y texturas y elementos estéticos deben gustarte sin tan solo tener en cuenta tu criterio, tus gustos o tu opinión al respecto. Es un mecanismo tan increíblemente infundado y arbitrario que incluso resulta difícil de procesar mentalmente por su carencia de lógica interna. Es como si año tras año cada persona recibiera una carta anónima de origen desconocido en su casa en la que le dieran instrucciones como mañana usted se pintará el cabello de colores y estirará de ropa naranja y al día siguiente todo el mundo saliera orgulloso a la calle vistiendo de la misma manera y con el pelo convertido en un arcoiris mostrándose ante los demás por haber seguido las instrucciones de la nota. Si esto sucediera y lo viéramos con nuestros propios ojos pensaríamos que todo el mundo ha sido hipnotizado. Sin embargo esto es lo que sucede continuamente a nuestro alrededor representado de múltiples maneras y a todos nos parece la cosa más normal del mundo. Temporada tras temporada recibimos nuestro mensaje anónimo que nos dice cómo debemos peinarnos, cómo debemos vestirnos, qué música debemos bailar y qué acto de estupidez debemos reproducir junto con nuestros amigos para poder subirlo a YouTube o Instagram con el objetivo de compartirlo con millones de pseudoindividuos que han decidido obedecer la nota exactamente como lo hemos hecho nosotros. Lo vemos como algo lógico cuando en realidad es un elemento propio de una película de terror. Parece ser el comienzo de lo que acabará convirtiéndose en una gigantesca mente de colmena planetaria en la que ya no habrá individuos diferenciados sino clones numerados y programados. Nadie quiere percatarse de ello pero ya hemos dado pasos tan decididos en esa dirección que actualmente no hace falta quien nos dicte las instrucciones para que las obedezcamos ciegamente sin preguntarnos el por qué. Por más vueltas que le demos, vestir a la moda no nos reporta ningún beneficio tangible y si lo analizamos con un mínimo de espíritu crítico veremos que no significa nada y no tiene ni la más mínima utilidad. La moda de temporada no está basada en el valor intrínseco de la ropa como instrumento útil ni en su comodidad ni en su funcionalidad ni tampoco tiene que ver nada con la belleza estética aunque muchas personas se empeñen en creer que sí. Es un concepto basado exclusivamente en la programación mental más arbitraria y su única función es la de disolver cualquier presencia de individualidad en un océano oscuro de estupidez socializada. Resumiendo podríamos decir que la moda de temporada no tiene justificación. Cada temporada se decide una nueva tendencia estética por motivos arbitrarios y desconocidos. La moda de temporada no tiene una función concreta. Seguir las tendencias estéticas de temporada no te salvan de rayos ultravioleta ni te protege ante un accidente de coche ni te hace una mejor persona ni más fuerte ni más guapo ni más inteligente. Seguir la moda no ofrece ninguna recompensa a quien la viste. Quien viste a la moda debe gastar dinero a cambio de una etiqueta imaginaria que dice esta persona sigue la moda. Es obvio pues que seguir la moda es un ejemplo de programación mental pura y si no fijémonos en las expresiones que se utilizan habitualmente en el campo de la moda de alta costura. Cuando escuchamos por la televisión que esta temporada se llevarán los tonos pastel y las telas vaporosas. Por lo tanto cuando escuchamos a alguien que afirma que viste una determinada ropa porque es lo que se está usando podemos deducir que esa persona no ejerce ningún tipo de gobierno sobre su propia existencia y es un reproductor de las instrucciones que la sociedad instala en su mente como lo sería cualquier autómata programado que no escucha su propia voz y hace simplemente aquello que le ordenan sin pensar por sí mismo. Su lógica de funcionamiento es la siguiente Tengo que vestir esto ¿Por qué razón? Porque esto es lo que se tiene que vestir un mecanismo propio de una mente en estado de hipnosis que ni tan solo llega a preguntarse quién o quiénes están detrás de aquella corriente estética que decide seguir ni qué razones ha tenido para crearla. Así es el nivel de programación mental al que están sometidas las personas que siguen la moda tan profundo que incluso llega a alterar los sentimientos y su percepción sobre lo que se supone que es bello y lo que no lo es como si alguien realizara un borrado de su disco duro e instalara un nuevo programa Hemos renunciado a nuestro propio criterio y personalidad viviendo con poco espacio para la duda obedeciendo ciegamente tendencias de una procedencia desconocida donde el único beneficio es la obtención de un objeto tangible que usaremos durante un tiempo hasta que nos digan cuál será el siguiente en usar ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas?